Yo sé quién fue José de San Martín, general que cruzó las montañas, libertó Argentina, Chile y Perú, también sé que nació en Chávezú. Yo sé que a sus soldados entrenó ganaderos que van a caballo y con ellos luchó por la libertad. Y les dijo, seamos libres que nada importa más, seamos libres que nada importa más, libertad, libertad, libertad.